El comando de rotar que tenemos aquí es muy importante, voy a hacer un objeto que va a ser una caja, crear geometría box, hago aquí una caja y ya está, y entonces me voy al comando de rotar. El comando de rotar es este botón que tenemos aquí arriba, también puede ser la tecla E, del teclado se activa y me sale este pivote, yo puedo este pivote moverlo, vean, puedo moverlo aquí en esta línea de en medio, puedo moverlo aquí, puedo moverlo parado aquí en esta otra línea, puedo moverlo en la línea de afuera o aquí en el centro. En el centro es totalmente sin ningún control de hacia qué orientación lo quieres, entonces yo esto lo estoy haciendo completamente al tanteo, si yo le puedo dar clic derecho al botón de rotar o F12 y me salen estas tablas. Entonces yo puedo mover aquí con ángulo, quiero 0, 0 y 0 y automáticamente me regresa a su posición original. Hoy es que yo quería 45 grados, 45 enter y me rota a 45 grados en Z, me puede rotar 45 grados en Y, 45 grados en X, cualquiera de las opciones, ahí está. Entonces, yo ya tengo el comando de rotar ahí activado, ¿sí? Y por último me faltaría ver cómo puedo rotar cada 5 grados que esté activado. Yo siempre tengo este, que es el snap con un ángulo y entonces automáticamente cuando voy rotando se rota a cada 5 y te va diciendo ahí. Entonces yo creo que este es muy útil tenerlo activado para el momento de que rotemos se esté rotando a cada 5 grados, ¿sí? Entonces esperamos que les sirva este comando de rotación, que pueden hacerlo con una medida en específico o a cada 5 grados o al tanteo. Definitivamente donde tú quieras pararte en el centro lo estaría haciendo al tanteo. Entonces continuamos con los videos de Vivo el 3D.